El Poder Judicial contendó un año de pena suspendida de la libertad al periodista Pedro Salinas por difamación agravada en el caso Sodalicio. También deberá pagar 80 mil soles a favor del arzobispo de Piura, Monseñor José Eguren Anselme. Esta fue la decisión de la jueza Judith Calle en la querella entablada por el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, contra el periodista Pedro Salinas por difamación. Además de un año de prisión suspendida, Salinas fue sentenciado al pago de 80 mil soles a favor del sacerdote, tras la publicación del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, en el que da cuenta de las agresiones que sufrieron decenas de menores por parte de los integrantes del Sodalicio. Tras el fallo, el periodista anunció su apelación. Básicamente, esta jueza, por un lado, interpreta el periodismo como un acto en el cual tú solamente puedes publicar información que puede ser corroborada por fuentes. Estamos en una situación realmente escandalosa, donde una organización de características sectarias está tratando de vengarse y de silenciar a todas aquellas personas que el día de mañana quieran brindar algún testimonio que los implique. La cautora del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, la periodista Paola Ugaz, también fue querellada por el arzobispo Sodalite. Incluso, Amnistía Internacional se ha pronunciado al respecto. Es que en enero pasado, yo dije que era una crónica de una condena anunciada, porque nunca tuvimos el terreno aplanado hacia nosotros. Todo estaba hecho para esta condena. Pedro no pudo presentar tres testigos, no le dejaron hacer una apelación, el pedido para traer el caso a Lima. Todas sus libertades estuvieron cortadas durante este juicio. La lectura de sentencia contra Ugaz se llevará a cabo este martes. Gracias.